... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Canarias. De nuevo son ya las 10 y 5 de esta mañana de jueves, ya casi preludio de un fin de semana con mucha oferta en toda Canarias. Es fin de semana festivo en Icó de los Vinos, por ejemplo, en Tenerife. Un auténtico encuentro con las tradiciones porque se celebra una de las fiestas más arraigadas, más populares del archipiélago, esas tablas de San Andrés. Pero antes, los valientes que van a decidirse en una de esas tablas pueden ir ensayando. Nos lo va a mostrar Cristo Negrín. ¿Qué tal, Cristo? Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues verás, ni la lluvia ni el mal tiempo han impedido que todos estos escolares que nos rodean en la mañana de hoy se arrastren por las tablas. Estamos exactamente en la calle de los franceses y en estos momentos todos los niños se están arrastrando por esta calle. Es una calle de pendiente regular porque, digamos, las pendientes más espectaculares de este municipio de Icó de los Vinos corresponden a la popular calle conocida como la del Plano y la de San Antonio. Serán calles que serán arrastradas por sus tablas con sus vecinos de Icó de los Vinos en una de las tradiciones más arraigadas de todo el archipélago. Hoy toca a los niños porque, casualmente, hoy no hay día de colegio. Se han fugado hoy y mañana para seguir con una de las tradiciones, como decimos, más arraigadas. En el día de hoy nos acompaña el concejal de Seguridad Ciudadana, José Alberto de León. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Canarias. Estamos viendo una tradición que, bueno, arrastra a muchas personas, nunca mejor dicho, con un dispositivo de seguridad importante porque, hombre, es una tradición que no está exenta de peligro. Sí, claro. Estamos hablando de que este fin de semana nos podemos encontrar con las calles de Icó con alrededor de unas 10.000 personas y para ello tenemos que, bueno, tener un dispositivo de seguridad importante por cualquier percance, incidente que pueda suceder. La Consejería de Fiesta, junto con la de seguridad que llevo yo, pues hemos tenido desde hace un mes aproximadamente una serie de reuniones para que todos los dispositivos que velen por la seguridad, tanto del que se arrastra como del espectador, que venga a visitar las tablas de San Andrés, pues queden lo mejor cubiertos posible. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que quiera arrastrarse por las tablas en estas calles de Icó de los Vinos? ¿Qué recomienda? Pues primero que nada tener una tabla en la mano, tener una tabla que la alice por la parte inferior y que, bueno, y tener una apuesta que la verdad que en el municipio no tenemos ningún problema, ¿verdad? Y también hay recomendaciones para los espectadores. Sí, bueno, principalmente el dispositivo está dedicado al espectador, a toda esta gente que comentaba antes, que pueda venir a disfrutar de esta fiesta popular del pueblo, porque, bueno, porque entendemos que el que se arrastra tiene ya una experiencia y sabe por dónde se está, lo que está haciendo, pero el espectador no. Entonces, estamos viendo aquí una calle, que es una calle mínima para la que el sábado pensamos que haya bastante gente. Pues muchísimas gracias y muy buenos días. Vale, gracias. Vamos a terminar esta conexión en directo, pero exactamente cómo se realiza una tabla. Muy buenos días, Lucia. ¿Qué tal? Buenos días. Usted es el padre de uno de los niños que está arrastrando y rápidamente, ¿cómo se elabora una tabla que antiguamente eran de TEA? Bueno, pues ahora no suelen ser de TEA porque es difícil de conseguir, suelen ser de madera de pino. Luego se corta un trozo de tabla, luego se cortan unos listones que son unos chanfles con unos clavitos. Colocamos uno en la parte de delante. Se martillea en un extremo y en otro. Y yo le pregunto, Lucio, para que esta tabla arrastre bien, corra bien por la calzada, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues en la parte posterior, una vez puestos los chanfles, se le pone cera. ¿Vela? Se le pone vela, sí. Se le pone vela, bastante. Hoy con lo que ha llovido imaginamos que va a correr mejor la tabla. Sí, se lo corre mejor y cuanto más vela le pongas y más la utilices, pues más la desgastas por la parte posterior y se desliza más. Lucio, pues muchísimas gracias, muy buenos días. Muy bien, gracias a ustedes. Unas antiguas tablas que eran de té, ahora son de pino, pero lo cierto es que la fiesta de Nicó de los Vinos este fin de semana está asegurada. Además, con la tradicional abertura de esas bodegas por San Andrés, vinos y castañas también acompañarán a esta fiesta. Bueno, no puede faltar, además está lloviendo, esperemos que no llueva mucho ya para mañana y ya vemos que tampoco arretra la lluvia, ni siquiera los más pequeños. Cristo, ten cuidado. Buenos días. Buenos días. Pues tenemos que volver a hablar. Gracias.